¡Oh, se le está regando con acero! ¡Ay! ¿Cuándo sale el muerto a comer del arroz? ¡El líder chino! ¡A la hora que sale el suyo, le las flores! Don Trino Ulloa Mora dejó su pasado hace 38 años. En esos tiempos trabajaba en la compañía bananera de Palmar Sur de Osa. El alcoholismo y otros vicios, pero todo esto cambió para él cuando conoció el amor de Dios. Desde ese entonces se armó una pequeña carreta y comenzó a vender copos. Por los diferentes barrios de Palmar Norte y Sur, hace recorridos de más de 10 y hasta 15 kilómetros diarios para llevar el sustento a su hogar. Bueno, yo vendo copos desde el año 1984 a esta parte. Estamos hablando de unos 38 años. No ha hecho dinero, pero ha vivido, ha comido. Siempre Dios me ha sufrido el pan en la mesa a través de las ventecitas. Todos los días y el día que llueve mucho, ese día no salgo y hay días que no salgo, pero el día que salgo llego el pan a mi casa. Entonces vivo muy agradecido con la gente de este pueblo. Y quiero agradecerle a Dios por el don de la vida hasta el día que me muera. Vive muy agradecido con Dios y por supuesto también con sus clientes, quienes saben de la calidad de granizados que prepara. Yo pudiera decirle hoy en día a la juventud, y se lo ha dicho a muchos jóvenes. Las bendiciones para cada ser humano están, juventud, acuérdese, que en la droga y en el mundo del alcoholismo, en la maldad no sacamos nada bueno. Pero si hay un joven que se levante con deseo de trabajar y busca las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque hay que salir a buscarlas, vamos a vivir felices. Yo le digo a la juventud que se retiren del alcoholismo, de las drogas, que solamente desgracia les trae a las familias. Hace un llamado a los jóvenes a tomar buenas decisiones en la vida, para que vean que no todo es tan oscuro como muchos suelen decir, que no se puede salir de esos vicios. Es solo poner esfuerzo y bien agarrados de la mano de Dios para salir triunfante y con la frente en alto. La verdad que ahorita, ahorita, el costo de un copo es algo duro, porque en el tiempo que estamos viviendo, ya yo estoy haciendo gastos muy fuertes donde compro las cosas y yo no he querido subir el copo por no maltratar a la gente. Pero yo soy de los hombres que digo que si me gano un poquito, que yo pueda ir viviendo, es suficiente para no hacerle daño a las personas. Pero en el negocio sí tengo que pagar los caprichos, porque son caprichos que se pagan. Entonces, vivo muy agradecido con Dios por el trabajo, porque tengo muchísimos años de trabajar. Soy analfabeto, nunca en la vida fui un minuto a una escuela, porque soy del año 1942. Pero ha sabido sobrevivir con la ayuda de Dios. Don Trino no se cansa de agradecer a Dios por tan linda oportunidad que le dio de cambiar los vicios por esta humilde carreta, donde disfruta con mucho amor de llevar ese rico sabor tan dulce a sus clientes por más de 38 años. Mi hermano, bueno cuénteme, ¿qué le pareció a ese copo? Ah, estaba delicioso, tenía tiempo de no comer un granizado, ya y el hombre los hace muy rico, con dos leches y bastante sirope y al gusto que uno quiere, y baratos también. ¿Recomendados? Recomendados exactamente, aquí para salud, para toda la afición de Palmar Sur y Palmar Norte y lugares aledaños.